Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hablar de libros, otra vez acá en este espacio y vamos a hacerlo con uno de historia de Venezuela, que hasta este momento para mí era desconocido, pero que hoy vamos a comentar. Se trata de Historia de la rebelión popular de 1814 de Juan Uslar Pietri. Lo revisamos hoy, acá en Letreando. Bueno, la historia de este libro es bien particular, en mi caso, por varias cosas. Primero, cómo llega a mis manos. Me lo regaló un compañero de estudios de la maestría de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Hace algunos años y por allí de pronto le pasó como a otros de mis libros. Se quedaron agarrando polvo y entrampados en el rincón de los recuerdos en buena parte del tiempo, durante buena parte del tiempo en mi biblioteca. Repito, este libro se llama Historia de la rebelión popular de 1814 y su autor es Juan Uslar Pietri. De hecho, el apellido les va a sonar, o los apellidos les van a sonar muy familiares a mucha gente, pero el nombre no. Y es que efectivamente Juan Uslar Pietri no es tan conocido como su hermano Arturo Uslar Pietri, que ustedes saben, tiene una dilatada trayectoria dentro de la historia y de las letras en Venezuela. Como ensayista, como autor de novelas, como incluso como político durante buena parte de su vida. Amado, reverenciado, odiado, también denostado durante buena parte del tiempo en nuestro país. Arturo Uslar Pietri es el hermano más conocido de esta familia y Juan Uslar produjo, en cambio, algunos trabajos que no son tan famosos como los de su hermano Arturo Uslar Pietri. Pero volvamos a Juan. Juan tiene, a pesar de haber vivido muchos años fuera de Venezuela, tiene varios trabajos vinculados con la historia política de nuestro país y sobre todo con la época de la independencia. Quizá el más importante de todos ellos es este que yo tengo acá en mis manos, que es Historia de la rebelión popular de 1814. Y les decía que este libro me lo regaló un amigo, que ojalá esté viendo este video, Luis Aponte, en la maestría de ciencias políticas en la Universidad Simón Bolívar. Y me dijo, lee este libro que es extraordinario, es muy bueno y muy poca gente lo conoce. Este es un libro que originalmente salió, investigando yo por allí, en la década de los 50. De hecho, creo que no había terminado la dictadura militar cuando este libro vio la luz por primera vez en las imprentas en Venezuela. No sé quién lo editó inicialmente. De hecho, creo que cometo un error al decir que vio luz en Venezuela, porque este es un libro que creo que salió originalmente fuera de Venezuela y luego se reeditó acá en el país. Juan Uslar Pietri, como les he dicho, vivió muchos años fuera de Venezuela, no vivió tanto, creo que vivió más fuera que dentro de nuestro país. Pero a final de cuentas, este es un libro que creo que nace en el 1953 o es publicado por primera vez en ese año. ¿Y qué se propone este libro? Bueno, se propone una cosa que no es lo habitual que ocurra en los libros de Historia de Venezuela. Se trata de revisar críticamente el periodo de la Primera República, la caída de la Primera República, tratar de montar la Segunda República y por allí de pronto el encumbramiento de Simón Bolívar como líder de la gesta independentista en Venezuela. Pero además, y sobre todo por esto es que me ha interesado este libro, ustedes lo saben, quienes me han seguido en el canal y en redes sociales, etcétera, 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 saben que me he vuelto una especie de apasionado o de estudioso desde el punto de vista incluso literario y también desde el punto de vista, por supuesto, historiográfico de la vida de José Tomás Bove. Este libro se plantea una revisión crítica nuevamente, aquí están los libros que me gustan, de la figura de José Tomás Bove, que es una especie de antihéroe dentro de la historiografía nacional en Venezuela. Es visto como el satanás, el diablo, el comen niños de la historiografía tradicional de Venezuela. Entonces, ¿este libro dónde arranca? Bueno, arranca en una revisión de por qué colapsa la Primera República y por allí de pronto ver por qué Miranda es entregado por los propios patriotas a los realistas, cómo es la debacle del liderazgo de Francisco de Miranda, que tuvo un papel protagónico durante la Primera República, incluso dentro de esa especie de liga de personajes que comienzan a insuflar pensamientos de independencia y todo lo demás en Venezuela, que es la sociedad patriótica. Otro personaje interesante, José Félix Rivas, dentro de ese contexto, cómo hay una liga dentro de la sociedad patriótica de los radicales, digamos, y otros más moderados, dentro de los que, por cierto, dentro de los primeros estaba José Félix Rivas, uno de los más radicales. Miranda por allí también, con toda la experiencia que había acumulado dentro de sus viajes por Europa y por el norte de América, donde estuvo fuertemente imbricado en la experiencia de las revoluciones independentistas, por ejemplo, la Revolución Norteamericana, y todo eso, cómo cuaja dentro de ese pensamiento de Miranda para meterse en esa idea de que Venezuela tiene que construirse como nación y ser una república, aparte de la corona española. Bueno, luego está entonces la debacle de esa primera república y el encumbramiento por la vía de las circunstancias y la vía de fuerza de un mantuano llamado Simón Bolívar dentro de las filas patriotas, como el principal protagonista de lo que va a acontecer quizá en los 15 o 20 años posteriores a esa caída de la primera república. Y en medio del nacimiento de esa segunda república, bueno, hay una evaluación, como ya les he dicho, muy crítica y muy interesante de cómo surge la figura de José Tomás Bóvez. ¿Y qué es el punto nodal de este libro? El punto nodal es fundamentalmente el hecho de explicar cómo eso de que la lucha y la gesta independentista es una gesta esencialmente de venezolanos contra españoles es una mentira. Eso ya lo había desmentido en algún punto. Laureano Vallenilla-Lanz en su momento lo había desmentido, había dicho la lucha de independencia en Venezuela durante buenas etapas de su desarrollo fue esencialmente una guerra civil. Y esto lo ratifica Juan Buzlar Pietri en este escrito. Si queremos evaluar críticamente la primera parte de la lucha de la independencia de Venezuela, esa primera república, su caída, la segunda república y los traspíes que se da también además con la aparición de Bóvez en la escena, es fundamentalmente una lucha dentro de Venezuela, que no tiene que ver con realistas y patriotas realmente. O si se quiere ver a realistas y patriotas, no es una lucha de españoles por un lado contra venezolanos por el otro. Es esencialmente una lucha de venezolanos contra venezolanos. Bóvez, habiendo nacido en Asturias, era quien lo conoce bien, quien lo llega a estudiar bien, era esencialmente una parte del alma nacional venezolana. Bóvez es un tipo hecho en el llano, además hecho entre las pulperías, hecho entre el de partir con los negros, con los esclavos, con la gente de alguna manera desarrapada, que no estaba inserta dentro de las clases sociales prominentes de la época. Y si lo queremos ver bien, Bóvez no responde o no corresponde al fenotipo. Bueno, al fenotipo sí, porque era un tipo de ojos azules, se decía que era muy blanco y tenía además la cabellera rojiza, una barba prominente también rojiza, pero al estereotipo, mejor dicho, de lo que sería un español de la época. Bóvez era más un venezolano que otra cosa y recoge un poco el alma nacional dentro de sus actuaciones, desde que es pulpero hasta que después se mete a jefe de pandillas y a cuatrero, a lo que termina siendo casi que el gran héroe, el gran antihéroe nacional de esa época. Entonces, es interesante el relato que hace Juan Uslar porque cifra esa debacle de la Primera República y el intento por instaurar la Segunda República en torno a un problema fundamental, que es un problema no resuelto sino hasta después de la segunda mitad del siglo XIX en este país. Se postergó mucho la resolución de ese problema. Solo hasta cuando llegan los monagas es resuelto el mismo. Y es el tema de la esclavitud y de los negros en Venezuela. Bóvez fundamentalmente se hace un hombre importante en el sentido de que le hace ver a los negros, de manera directa o indirecta, de que son personajes y sujetos de derecho, de que van a poder ser iguales que los blancos, que los mantuanos, que los terratenientes y que van a poder tener acceso a tierras, que van a poder tener acceso a la igualdad, que es un bien intangible pero tan importante para esta gente que ha sufrido por tanto durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, me parece interesantísimo ver cómo el elemento de la esclavitud y de unos negros que creen que pueden de alguna manera establecer una república donde ellos sean protagonistas, se convierte en un elemento definitorio para la lucha contra Bolívar. Bolívar, esencialmente, acaudilla una lucha donde los mantuanos están de su parte, una parte de los mantuanos, otros siguen leales a la corona. Pero, interesantemente, el elemento de este clivash, esta especie de elemento de conflicto, de los negros y la reclamación de su causa, se convierte en un continuum a lo largo de más de 15 años durante toda esta gesta de la independencia. Y así, pues, se echarán a andar bobes por todos los parajes de la geografía nacional. Y se irá con esta montonera detrás de negros, de esclavos, incluso de pardos, que pensaban que ellos iban a tener lugar dentro de ese país que iba a quedar después de que Bolívar fuese derrotado. Ustedes van a ver escenas esencialmente bien narradas acá, en este libro, sobre, por ejemplo, la llegada de bobes a Valencia, tan famosa por poner a bailar el famoso piquirrico a los valencianos tan encopetados, ¿no? Y cómo se produce esa masacre. Son esos episodios bien narrados dentro de este libro, lo que también le configuran como un esencial, diría yo, dentro de la historiografía nacional, incluso para los que son muy críticos de ella. La llegada de bobes o esa especie de amenaza latente cuando bobes viene a Caracas a invadir Caracas, y se tiene que ir literalmente Raimundo y todo el mundo, de la capital del país, como un Bolívar que además venía de haber sufrido algunas derrotas importantes, y entonces se produce la famosa emigración a oriente, entonces donde la capital queda prácticamente desolada, y todos esos pasajes de cómo va saliendo la gente, cómo va cargando con su miseria cuestas, muriéndose en el camino, para huirle al terror que representaba a bobes y sus lugartenientes, es una cosa verdaderamente extraordinaria que ustedes consiguen en este libro. A mí me parece bien curioso, además, que este libro pone la pelota del otro lado de la cancha, y entonces asume o trata de buscar explicaciones a cómo veía la corona, desde allá, desde Europa, al problema venezolano de la época, y cómo era evaluado bobes, que luego va a ser sustituido por fuerza de la circunstancia, porque sencillamente lo matan por Morillo, que era otro tipo de personaje, y que había sido antecedido además por Monteverde. bobes es una cosa que se sale de la liga, y en ese sentido se narra como muy miopemente, la corona pensaba que es que bobes realmente estaba imbricado por el pensamiento monárquico, que a bobes le interesaba la corona, que a bobes le interesaba el mantenimiento de la monarquía en Venezuela, y de que Venezuela siguiese siendo la capitanía general de Venezuela, o sea, que fuese una especie de, bueno, lo que era, una colonia. Y en realidad, cuando uno escudriña bien en libros como este, ve que a bobes no le interesaba eso. Lo de bobes era hacer la guerra, en parte por una cosa que ya hemos dicho en el canal, a propósito de otros análisis de la figura de bobes, como el que hace Francisco Herrera Luque, incluso desde el punto de vista psiquiátrico, y revisiones incluso literarias que se hacen de bobes, como en bobes el urogallo, del propio Francisco Herrera Luque. En parte, bobes se lanza a la guerra por un tema de animadversiones personales con mantuanos de su entorno, y por vejaciones a las que había sido sometido personalmente. En otra parte, lo hace porque es un tipo que sufre una infancia de carestías muy grandes, que tiene que lidiar mucho con su propia miseria para salir adelante en la vida, y que en medio de esa lucha llega a Venezuela, bajo unas circunstancias bien particulares, siendo prácticamente un pirata, después de haber sido adiestrado en la marina, en España y todo lo demás, llega aquí metido en la piratería, después se mete a pulpero, y trata de cuajar en una sociedad o de meterse en un estrato social bien cerrado, como eran los estratos sociales de la época, y no los dejan los ricachones de la época a tratar de codiarse con sus pares. Y por eso es prácticamente uno de los motivos por los que bobes termina metido a caudillo. Pero además tiene que ver con una suerte de estas cosas que ya les he dicho, de una reclamación acumulada de un grupo social importante, que eran los esclavos, los oprimidos, la gente que no tenía nada, y que bobes, siendo prácticamente un catire, ojos azules, es el que los acaudilla, y por eso se termina convirtiendo en el taita de esta montonera. Entonces, aquí hay una revisión, repito, bien interesante de cómo se producen estos primeros años de la lucha por la independencia, ya luego no se va a hablar de Bolívar y de su devenir dentro de los triunfos que consigue en la lucha por la independencia de Venezuela, sino que el libro se va acabando hacia el final de la vida de bobes, y ahí está lo interesante, y por eso es que se acota con el tema de la rebelión popular de 1814. Rebelión popular, que por cierto, llega Juan Uslar, y no es el único, por lo que he leído por allí, a decir que convierte a bobes en el primer caudillo, escúchelo bien, el primer caudillo democrático de Venezuela. Un hombre que es visto por la historiografía tradicional como un sátrapa, dice Juan Uslar que no, que es más bien uno de los primeros líderes democráticos de este país, o de lo que luego se iba a convertir en un país. ¿Y por qué? Bueno, sencillamente porque a través de él pensaban estas masas que iban a convertirse en protagonistas del proceso político que venía a continuación, y del proceso económico también, porque aquí está el tema de fondo de la repartición de la tierra, del aprovechamiento del trabajo de esas tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien interesante la revisión que hace Juan Uslar en Historia de la rebelión popular de 1814. Es una recomendación que les hago, léanlo por favor, es un libro que se lee rápido, sencillo. Esta es una edición que de hecho creo que entre las pocas cosas buenas que hizo Chávez en su momento, bueno, hubo varios títulos de la historia que lograron sacar a colación, a reedición, mejor dicho, en su momento, y este fue uno de ellos. Por cierto, yo creo que quien lo reeditó, leo por acá, las rebeliones populares en Venezuela son fruto de la cultura nacional de resistencia y combate desarrollada durante nuestro proceso de emancipación. Historia de la rebelión popular de 1814 nos relata el suceso de mayor trascendencia en el devenir histórico, de sembrar en la patria la independencia americana, etcétera, etcétera. O sea, quien creo que reeditó esto, desde, me imagino que el Ministerio de la Cultura, o no sé, del gobierno de Chávez, ni siquiera entendía el libro, porque este libro es un libro que le lanza muchísimo a Bolívar. Este es un libro que enarbola la bandera de Boves y que quiere revisar el liderazgo de Boves, aunque eso también tiene mucho sentido, porque de alguna manera Chávez como que se nutría mucho del accionar político de Boves, ¿no? Pero, en todo caso, es algo que yo les recomiendo revisar, si lo consiguen por allí, se consigue por Internet. No voy a compartir el enlace acá para no caer en temas de piratería, pero si ustedes lo buscan en Internet, lo van a conseguir. En PDF se consigue por allí. Y yo, a final de cuentas, lo que les recomiendo es que lo lean. Bueno, muchísimas gracias a quienes me apoyan en Patreon.com, Patreon.com, slash, barra, Neuadolfo es mi cuenta en Patreon. Allí tienen acceso a material exclusivo que publico solo por esa vía y además me ayudan a seguir haciendo videos para mi canal de YouTube, lo cual les agradezco muchísimo. Como agradezco muchísimo a quienes se suscriben al canal, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones, le dan like a este video y, sobre todo, lo comparten en sus redes sociales con sus conocidos amigos, familiares, en el WhatsApp también, por ejemplo, lo reenvían a través de WhatsApp, en el Twitter, en el Facebook, etc. Bueno, sin mucho más que agregar, muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!